¿Cómo formular preguntas utilizando el modal WHEEL? En su versión afirmativa. Correctamente. Pasemos a la materia que nos reúne hoy día. Antes de ello, te diré que por favor comentes, compartas y te sientas muy a gusto. ¿Cómo formar preguntas utilizando WHEEL? Nada más. Es lo único que tienes que hacer. Colocar WHEEL antes del sujeto. ¿Cómo así? Mira esta oración afirmativa. ¿Quién se lo dice? Se lo dice, me parece, que este niño a estos dos. Es decir, que este you es un you plural. Ustedes estarán en el concierto mañana. You will be at the concert tomorrow. ¿Cómo hago la pregunta? Muy bien. Tengo la versión afirmativa. Hay dos maneras de hacer la pregunta. Una, modulando la voz. En lugar de decir, you will be at the concert tomorrow, digo, you will be at the concert tomorrow. Muy bien. Pero si queremos enfatizar la oración interrogativa, revelando un cambio en el orden de los términos, efectuamos esta aspa. Will, como dice la leyenda, pasa al primer lugar, you al segundo lugar. De tal modo que nos queda, will you be at the concert tomorrow? Put will before the subject you. Ponga will antes del sujeto you. Y nada más. De ese modo, tenemos lograda la pregunta usando will. Will you be at the concert tomorrow? ¿Qué significa? A ver, M y K, pequeños hermanos, ¿qué significa? Will you be at the concert tomorrow? Mientras van traduciendo, por favor, o mientras van interpretando esta oración. Den muchos me gusta. M y K, pequeños hermanos, acaba de dar me gusta. Varios me gusta, por favor, para que el directo se comparta a más gente. También dejen sus comentarios y sus likes, sus likes, sus corazones. Eso me encanta, eso me encanta. When to use, use will questions. Usaremos las preguntas con will to ask about the future or to ask someone to do something. Vamos a usar will con preguntas para preguntar acerca del futuro o para pedirle a alguien que era, recordemos en la clase 21, el último uso de will. ¿Cuándo usaremos will para ofrecer nuestra ayuda, para ofrecernos a hacer algo? Use will to offer to do something. Y recordemos el ejemplo que brindamos en aquella ocasión. Este hombre ve a esta señorita con pesadas maletas o pesadas bolsas y le dice, I will help you with those bags. I will help you with those bags. Te ayudaré con esas bolsas. Ahora, ¿qué quiere decir? Will you be at the concert tomorrow? Muy bien, Ani López Rojas dice, ¿Estarás en el concierto mañana? ¿Irás al concierto mañana? También. Muy bien, espectacular. Jan con su corona with his crown dice, ¿Estarás mañana en el concierto? Por supuesto. Muy válida la interpretación de Jan. Jan, excelente, felicitaciones. Y eso es, ya. Somos expertos en formular preguntas con Will. No necesitamos más. Listo, se acabó. Ahora pasamos a los ejemplos. ¿Qué tan fácil es, maestro? Tan fácil es. Como les digo, vivo ya un tiempo grande aquí en Australia, en Brisbane. Y desde mi experiencia personal les puedo comentar que no se necesita saber más para que te comuniques con los hablantes nativos de inglés. Antes de pasar a los ejemplos, les recuerdo que todas las clases, y una vez que termine el directo, esta también, la 23, estarán subidas y grabadas en mi canal de YouTube, Booze Women and Words, que desde ahora se convierte en tu canal, porque te vas a suscribir y vas a repasar todas las lecciones así de amenas como esta. Clara, sin mucho palabreo, sin mucho rodeo, sin muchos circunloquios. Vivo un tiempo grande, hace tiempo vivo en Australia. I'm the best. Muy bien, I'm the best. Amigo, ¿seguro que hablas español? Claro que hablo español. No me estás escuchando hablar español. I'm the best. Muy bien, further examples. Will you call me tomorrow? Will you call me tomorrow? Mira, y tenemos entre los dos personajes un dispositivo telefónico inalámbrico. Y uno de ellos le pregunta al otro. Will you call me tomorrow? Tomorrow? ¿Qué significa? A ver, M y K, pequeños hermanos, lanza su comentario. Son muchos, muy bien, Jan, ¿me llamarás mañana? Exacto. Recordemos la diferencia con el going to. Si yo quisiera expresar esta oración con going to, diría, are you going to call me tomorrow? Y para usar el going to, estamos seguros de que nuestra predicción se hará realidad, porque hay una base técnica detrás de la predicción. Pero el will es más para lanzar predicciones en el futuro sin estar seguros de que se vayan a lograr. Por eso ella le dice, me llamarás mañana, está insegura sobre el resultado. No sabe si la va a llamar o no. Will you call me tomorrow? Jan, te ganaste una felicitación espectacular. Gracias por compartir, ya somos 53 mil personas. Pasamos al siguiente ejemplo. Will our team win the game? A ver, vamos a ver. Will our team win the game? Alisten sus pulgares. Recordemos que a más participaciones, más oportunidades de aprender. Si participas, aprendes. Y si te equivocas, aprendes más todavía. Así que lánzate sin miedo a participar y a equivocarte. Cuando el cerebro se equivoca y luego aprende la solución, esa solución queda grabada de por vida. Guaynacapac, saludos desde Cusco, Perú. Saludos, Guaynacapac. ¿Cómo estás, mi hermano? Saludos. Will our team win the game? A ver. Al parecer esta oración la está lanzando el espectador que está presenciando este juego de hockey. Imaginemos que somos hinchas del equipo rojo y no sabemos muy bien si vamos a ganar o no porque los del equipo blanco son fuertes, son poderosos. Quizá en nuestro equipo hay muchos lesionados, los jugadores clave no están participando. Entonces nos vemos en todo el derecho de usar Will porque no sabemos si nuestro equipo ganará. Para esas predicciones, con incertidumbre, se usa Will. ¿Qué dice Jan? Nuestro equipo ganará el juego. ¡Muy bien, Jan! ¡Felicitaciones! ¿Será? ¿Será? Lo hiciste, lo lograste. M&K, pequeños hermanos, tu equipo ganará mañana. No, ahí M&K fallaste, M&K, pero igual te amo, M&K. Es our, our team, nuestro equipo, no es tu equipo, es our team. ¿Will our team win the game? Muy bien, igual a los que se participan y se equivocan porque equivocándonos aprendemos más. Equivoquémonos con todo, vamos ahí. Tercer ejemplo. ¿Will you take a picture of us, please? ¡Ajá! Este es uno de los usos de Will. Recordemos en la clase 21, cuatro usos de Will y uno de ellos para ofrecerse a hacer algo. Los otros tres básicamente son eso, promesas con incertidumbre sobre el resultado. En este caso, esta parejita le está pidiendo a esta tercera persona que les... ¿Qué? A ver, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos. Vamos, vemos ahí una cámara fotográfica, una cámara que ya no se usa en estos tiempos. Bueno, claro, a menos que es una cámara profesional, ¿no? Picture, dice Edward. Picture, picture. ¿Will you take a picture of us, please? ¿Qué significa? A ver, Jan, no te escondas, Jan, M&K Pequeños Hermanos. Me parece que M&K Pequeños Hermanos está haciendo la cazuela. ¿Nos tomarías una foto, por favor? ¡Excelente, Jan! ¡Excelente interpretación! ¿Will you take a picture of us, please? Todo eso significa, ¿nos harías una foto, por favor? ¿Nos tomarías una foto, por favor? ¡Excelente! Muy bien, Jan, eres un alumno destacado. Y ustedes, como alumnos que se van uniendo a la cofradía del solitario de Cepita, clases fáciles de inglés que en solo 76 lecciones te haces un capo en inglés. ¿Por qué 76? Porque este libro lo estamos decodificando. A diario hacemos una lección, así que suscríbete al canal. No paramos hasta la lección 76, la última, y mira este detalle. Todos los temas de inglés sin mucha verborrea, con los puntos claves que usted tiene que saber. Sí, ya vamos en la lección 23, Will Questions. La 22, la 21 y las anteriores, todas, no te desesperes, que las vas a encontrar aquí, en tu canal de YouTube, Booz Women and Words. Aquí vas a encontrar todas las lecciones grabaditas para que las retrocedas y las avances según tu aprendizaje. Muy bien, penúltimo ejemplo. Will it be an ice day tomorrow? Will it be an ice day tomorrow? ¿Qué dicen? Will it be an ice day tomorrow? Recordemos que esta pregunta sigue el patrón que hemos lanzado aquí. Si queremos formar una pregunta con Will, intercambiamos las posiciones del modal Will y del sujeto. You will be an ice day tomorrow? Afirmativo. Will you be an ice day tomorrow? Pregunta. Igual aquí. La versión afirmativa sería, it will be an ice day tomorrow. Y la pregunta, will it be an ice day tomorrow? Que dice Jan, Jaime Alvarado, Jan, te estás quedando, dice, será mañana un bonito día, será mañana un buen día? Excelente, Jaime Alvarado. Me paro de manos, Jaime Alvarado, y aplaudo con los pies, y te aplaudo con los pies. Gran participación. Último ejemplo de la clase. ¿Sólo eso, maestro? ¿Sólo una página y ya soy capo en Will Questions? Así es, sólo una página y ya eres capo en Will Questions. Y mucha práctica, mucha práctica para que no te olvides. A ver, último ejemplo. Tenemos una señorita en primer plano que dice, Will you come to my birthday party? Will you come to my birthday party? Que significa, Luis Romario Villal se agrega al directo, luego Felicea, Leo Condori, JM se ha unido, Fátima Paula también se une. Vamos, Will you come to my birthday party? Will you come to my birthday party? La versión afirmativa sería, you will come to my birthday party. Pero la versión interrogativa, siguiendo el proceso aquí graficado, daría, Will you come to my birthday party? Carla Villacorta, muchas gracias por participar. Y dice, ¿puedes venir a mi cumpleaños? Está bien, claro, se entiende. Pero lo más adecuado para la traducción o la interpretación de, Will you come to my birthday party as an invitation? Sería, podrías, toma nota Carlita, podrías venir a mi cumpleaños, o vendrás a mi cumpleaños, vendrás a mi fiesta de cumpleaños. Ahí está, déjame verado. Vendrás a mi fiesta de cumpleaños, exacto. El could sería, perdón, Carlita ahí me estaba confundido con el could. Could you come to my party? Ahí sí se podría traducir como, podrías venir. Jaime Alvarado me reordenó los circuitos y me brindó la traducción que era, vendrás a mi fiesta de cumpleaños, siempre con la incertidumbre. Recuerden, recordemos que el Will tiene el trasfondo de la incertidumbre sobre el resultado futuro. No se sabe. El going to es principalmente usado para predecir el futuro con una precisión bastante elevada sobre la consecución del resultado. CP SAC, revisiones técnicas, dice, vendrías, vendrías a mi fiesta, a mi fiesta de cumpleaños. Would you come? Eso sería más bien el would you, would you. Y veremos would you, CP SAC, claro que vamos a ver would. Fíjense aquí. Vamos a ver would. Modo verbs, can, a ver, vamos a ver. Veremos o no veremos. Ahí está, would like, would you come to my party, would you like to come to my party? O sea que sí lo vamos a ver en su respectivo detalle. Muchas gracias, CP SAC. Gracias a ti por participar. Y eso es todo. Terminamos la lección. Síguenos, por favor, para que no te pierdas los directos. Y si te has perdido las clases anteriores, aquí, YouTube, Bruce, Women and Awards, están toditas las clases grabadas. Termino el directo de esta clase 23 y subo el video al canal de YouTube. Muy bien, nos vemos. Hasta mañana. Saludos.